Cuando recorré la consciencia perdí toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava o como blancos de vidrio. Por tres soldados comunistas y pues según lo que nos dicen acá son usados los prisioneros como mano de obra esclava o blancos de tiro. Vamos a ver qué nos pasa. Pobre Aftion. ¡Oh, qué buen pasazo! Ah no, estos son fascistas. Estos sí son fascistas, pero me atraparon. ¿Listapo? ¿Son alemanes? ¿O no son tan bien...? Espera, esta gente no es rusa, son alemanes. No hace falta razón. Vale, Escoria Roja. Reza tus oraciones a Marx o a quien sea. ¿Quién es ese? Ok. Tal vez si suplicas nos plantearemos matarte rápidamente. Bueno, ok, ok, miren, aquí llegó Yaki-chan, bueno, maldito, que suena tan cool, y loca, y de todo, pero ¿quién era ese tipo? ¿Era el sacerdote ese loco que ya me he encontrado antes? ¿O es otro tipo? ¿Quién es este? Lo que me gusta de los malos es que siempre discuten mucho hasta que llegan a disparar ¿Quiénes son estos dos? ¿Snapsa? Son de otro... O sea, no son ni rojos ni fascistas, son de otro... Son de otra estación, parece ser Me debes una, chaval. No pareces un rojo. ¿Quién diablos eres? Eso es el símbolo de Hunter. Será mejor que te lleve donde Miller, sea lo que sea que tengas que decir, díselo a él Ok, estos son como de una estación neutral, parece ser Vamos, amigos Ah, gracias I love you so much Vale, vamos al furgón blindado Llévenme al menos, de bracitos ¿Me van a poner de una vez a disparar? Este es el plan. Llévale en el furgón blindado hasta nuestro tren y ya estaré montarca Solo quedan el agujero y la estación negra ¿Y qué pasa con la misión? Miller te pondrá una medalla si le informas sobre Hunter No me las apañaré yo para cumplir la misión. Nos veremos en la estación negra Ten cuidado ahí, pues Oye, ¿a dónde se fueron? Espérenme Guau, aquí una guerra totalmente sangrienta Espérenme, tontarrones ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Deberías apostarte en la torreta, será más difícil que te vea Uy, voy a manejar una torreta Espero que sepas cómo usar la ametralladora, chaval No sé, pero yo aprendo Bueno, tíos, mucha suerte Dios, tíos Pues vámonos a manejar esta torreta Yo quería manejar una Que era de la que me estaban disparando estos malditos A ver, yo voy a estar dentro de la torreta Así que vamos a volar Monstruos Rojos, fascistas, lo que sea AD para girar la torreta Ok Qué súper Vamos, vamos Este capítulo va a estar bien loco Intentaremos pasar las barcadas discretamente Mantén la calma, tal vez no se den cuenta de qué Estamos sustituyendo la tripulación Ah, ok, listo No voy a disparar hasta que él me diga Ok, al principio nos vamos a hacer pasar por soldados de ellos Ah, Artyon tiene suerte Tiene suerte A ver ¿Nos pueden abrir? ¿Pero por qué se llaman Rage? ¿Acaso... Hay... Alemanes en Rusia En ese momento No, hay... Siento que la historia no se está contando bien en esa parte Porque hablan de los fascistas como si fueran alemanes Y los tipos incluso hablan del Rage Y hablan... Que no se vayan al diablo Como dijo el man Porque si no Nos jodimos A ver, a ver Tranquilos No, nosotros somos fascistas Miren, hola, ¿cómo están? ¿O son rojos? Estos son... Ah, no, estos son de los rojos No son ni son fascistas ni nada Ah, no, mentira Si son fascistas Este vehículo no es un transporte programado Nos han enviado a la barricada de la vanguardia Ajero oficial Bueno, lo voy a poner a la... La cabeza por si acaso La munición Ya han recibido un envío de munición hace poco ¿Quiénes sois? Levantaos la misera ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos somos vehículos! ¡Uy! ¡Propio arranques a miércoles! ¡Arranques a miércoles! Enemigo por detrás ¡Uy! Pero de aquí hay que yo la torreta a la... Ah, bueno Ok Que... Que... Que parte tan emocionante de este juego Realmente Este tipo Listo Volamos una Ah, ¿otra ya? Uy, eso está cool Estas persecuciones me encantan Persecutions Hacia donde... Ah, baila ¿No nos vamos a volver a encontrar o así? Otra vez por detrás ¡Qué asma! ¡Otra pero qué! ¡Muérase! A la izquierda O sea, ahí está ¡Toda la otra izquierda! Uy, lo volamos ¡Qué bien! ¡Listo! Esta misión está muy cool ¿Otra vez a la izquierda? A ver quién es ¿A cuál es? ¿A cuál es la izquierda? ¡Ah, ahí está! ¡Es este! ¡What the fuck! ¿Qué es lo estás disparando? ¡No! ¡No! ¡Nos volaron! ¡No! ¡Espera que yo! A ver A ver, a ver, a ver Se supone que los Que lleguen allá Son los enemigos, ¿no? A ver, hay un tipo Que se hace acá En esta metralleta Que es el que El principal Que debo matar O que es el que Forma todo el problema Aquí Ah, es que acá hay otro Ahora entiendo Eliminándolo de la luz Es más fácil todo Listo, por fin No, me están poniendo rojo Rojo, 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 rojo Y yo sé que esto Ay, por fin No, pero No, detrás No, allá vienen unos Exactamente cuando estoy tan herido No, por favor No, no quiero perder Me quiero morir otra vez No, 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 no Venga Ay, por fin Esta misióncita así Está Tanzona O sea, estaba emocionado Por manejar la bendita Carro este Pero Sí un poco fastidioso What Un panzer Un tanque de guerra ¿No? Es un tanque de guerra ¿No? What the ¿Cómo nos mandan un panzer? O sea, acabó la gasolina ¿Cierto? Algo viene allá Se acabó la gasolina ¿Cierto? Vamos a poder continuar Eh, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, viejo ¡Miercoles! ¡No! No, 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 no No Que pasó? ¿Qué pasó? Ok, ok, matemos a todos los que están ocultos en las lucecitas Que son los que realmente fastidian Miércoles, hay otro que se acaba de encender para los metralletas Y que viene, maldito Si, si, ya lo vi, ya lo vi, pero espere que se acerque A ver si lo puedo controlar mejor Ojalá nos volvamos a encontrar con el Panzer Dios, realmente ¿Cómo que huido? ¿En serio ya huimos? No, no creo ¿Qué? Ay, ay, ay Uy, se cayó ese tren, ¿podemos continuar? ¿O nos vamos a hundir nosotros también? Esta zona está congeladísima, ¿por qué? Ok, eso me da a entender que estamos como en una zona fría Oh, algo raro sonar Monstruos Algo, algo nos va a seguir Algo nos sigue Escuché algo Oh, oh Bueno, pues vamos Me gusta siempre ir a explorar las zonas Así Porque encuentro llaves y cositas que me pueden servir ¿De dónde yo venía? ¿De acá? ¿Dónde está el viejo? ¿Se fue? Oiga, no me deje Porque todos me tienen que dejar solo siempre Vamos, vamos Cuidado, cuidado ¿Qué pasó acá? ¿Ahora otro carrito? Ok, amigos Si no siento más Creo que lo vamos a dejar por aquí Con este capitulito cortico Porque ya Arteon se está Acercando a la zona A donde debía llegar A donde Hunter lo mandó Pero todavía parece que los peligros Siguen acechando Así que Vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo Así que No olviden darle like Comentar y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Gracias!